Vamos a saludar a Luis Muñoz, quien es vocal del directorio de la Agencia Córdoba Joven, porque se vienen los cursos de idiomas, justamente fomentados desde el gobierno de Córdoba. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, estamos aquí en Canal 20, Abigail Sánchez, Martín Alaniz, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Martín, Abigail, felicitaciones por la cobertura del festival, la verdad que increíble, así que chapó, noble y su obliga, así que muy lindo lo que están haciendo chicos ahí en Canal 20 de Villa María. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Muchas horas de trabajo allí en el anfiteatro, y bueno, tratamos de ir mostrando, despejando lo que pasó durante cinco días, digo, y mostrando esas conferencias de prensa, tal vez de los artistas más destacados, como en este caso Lali, ¿no? Así que bueno, pero ahora vamos a hablar de idiomas, vamos a hablar de cursos, vamos a hablar de la propuesta del gobierno de Córdoba para todos aquellos que quieran formarse en algún idioma. Digo, estas propuestas son gratuitas, son online, bueno, contanos algunos detalles más. Bueno, te cuento, desde la agencia Córdoba Joven, del gobierno de la provincia de Córdoba, largamos la edición 2023 del programa de idiomas joven, de 16 a 35 años, para aprender italiano, portugués e inglés, están en la plataforma, hasta el 21 tienen tiempo de inscribirse, y es una modalidad que tiene tres meses. O sea, hay que inscribirse directamente por Campus Córdoba a través del CIDI. Si estás ahí conectado, desde 16 a 35 años, para aprender italiano, portugués e inglés. La modalidad es virtual, y ustedes ponen los bloques de tiempo, podés hacer el curso a la mañana, a la tarde, a la noche, donde te quede un tiempo después de trabajar o después de estudiar, podés darte el lujo de dar el curso de algún idioma que quieras aprender este año. Esto es gratuito, es para todos los jóvenes de la provincia de Córdoba, lo ofrece el gobierno de la provincia a través de la agencia Córdoba Joven. Bueno, qué importante, ¿no? Así es. Vos también, la cuestión del idioma lo sabés, lo tenés claro, digo que en tres meses, rápido. Es rapidísimo. Decías que hasta el 21, Luis, tiene tiempo de anotarse, y hablamos de jóvenes porque es hasta una cierta edad, ¿verdad? Así es, Abigail. Es de 16 a 35 años, tiene duración de tres meses, está dividido en 12 módulos, tiene trabajo práctico, tiene videos, es bastante dinámico la clase, el curso, y cada módulo tiene una autoevaluación que vas pasando. Y esto es importantísimo. Está avalado por el Ministerio de Empleo y la Universidad Nacional de Córdoba. Luis, a ver, no es fácil aprender un idioma de un momento a otro, digo, tres meses, un curso muy intensivo, muy fuerte. Digo, aquel que culmine con este curso de idiomas, en cualquiera de los que elija, va a salir hablando, ya va a salir escribiendo, comprendiendo, ¿cómo es un poco la orientación de los mismos? Mira, tiene las tres razonamientos, va a saber escribir, va a saber comprender, y va a saber la lengua. Porque a través de los videos, a través de los trabajos prácticos, pero además también tenemos el cuerpo docente a través de las consultas, de algunas preguntas, de algunas dudas, pero es fácil y es el idioma básico para que vos puedas defenderte con un saludo, con una despedida, con un permiso, con una cuestión de turismo. Es muy simple y es muy dinámico y lo recomendamos porque la verdad que el año pasado tuvimos una edición 2022 con 10.000 inscriptos y la verdad que fue un éxito. Y en esta edición vamos a seguir apostando para más inscriptos de jóvenes de 16 a 35 años. Luis, con respecto a la finalización de este curso, vos decís que son tres meses intensivos, ¿hay alguna certificación? Decías que estaba avalado por la Universidad de Córdoba, ¿alguna certificación? ¿Y es 100% online? Es 100% online, sí, es virtual. Te vuelvo a contar que tienen las consultas constantemente y las docentes están respondiendo, hay trabajo a través de los videos, pero es simple, es un curso de tres meses que vos pones el bloque de tiempo y te tenés que dar el tiempo de estar en una hora haciendo el curso porque va a haber video, va a haber música, es muy dinámico y la verdad que es muy lindo. Por lo menos el primer curso básico va a saber hablar, va a saber comprender, va a saber de qué se está hablando. Y lo bueno, Luis, de esto, si no, corregime, si no es así, es que la persona que trabaja, por ejemplo yo, que tengo 25, trabajo y lo puedo hacer en cualquier horario. Así es, Abigail. O con estos bloques de tiempo lo puedes hacer a la mañana, a la tarde, a la noche, el fin de semana. No hay excusa de no hacer el curso de idioma. No tenés excusa. Sí, sí, todas las facilidades posibles, ¿no? Buenísimo, sí. Tres meses, gratuito, en tu casa. En lo largo de bosquera. En lo largo de bosquera, una hora de estudio y luego, por supuesto, el material para revisar allí en tu domicilio para ir aprendiendo, digo, más fácil o imposible, ¿no? Sí, lo importante. Martín, y lo importante es que tenés el certificado avalado a través de empleo de los ministerios que te puedan servir para el currículum y también, obviamente, para algunos trabajos que necesitan el conocimiento básico de un idioma. Bien. Luis, para aquellos que están del otro lado, ¿recordanos los idiomas que están justamente promocionando desde la agencia? Mira, esta edición de ahora de febrero es italiano, portugués, inglés. Bien. Como nosotros empezamos ya el año con Derecho al Verano, ahora arrancamos con Tutores Bar, estamos con el programa SIG, a mediados de marzo, te voy a anticipar algo para ustedes, para Canal 20, Diza María, vamos a dar chino mandarín y vamos a agregar francés. Ah, qué bravo ese chino mandarín. Chino, bravísimo. Debe ser bravo ese de aprender. En tres meses, ¿podés aprender chino? Digamos, ¿se puede? Martín y yo, por ejemplo, podemos aprender rapidísimo. Claro. Sí, sí, tranquilos, tranquilos. Es básico, además es algo dinámico, te aprendes con los videos, con los trabajos, con los trabajos prácticos, con la música, además es muy dinámico, además todo, viste, te lleva a los videos, a la música, a la comprensión, los docentes son muy copados y el curso también te atrapa. Luis, para inscribirse, recordemos a la gente que nos está mirando, que nos está mirando en su casa, para inscribirse, ¿cómo tienen que hacer? Tenés que entrar al Campus Córdoba, googleas directamente, entras al Campus Córdoba, ingresá a través de tu CIDI, nivel 2, y ahí te inscribí, ahí va a estar la inscripción del programa CIDI, Centro de Idiomas Jóvenes del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y ahí elegís el idioma italiano, portugués, inglés, y ahí tenés el ingreso. Muy bien. Bueno, Luis, te agradecemos por esta charla, por este rato con nosotros aquí en Canal 20 de Villa María, no hay excusas para no aprender alguno de estos idiomas, al menos en este mes de febrero, después en marzo sumamos francés y chino. Claro. Qué lindo desafío el chino, ¿no? Qué lindo el chino, ¿no? Me encantaría, me encantaría. Creo que es un desafío del año, es decir, bueno, me propongo este año aprender un idioma básico y voy con esto. Lo hago en casa, lo hago en el momento después de trabajar. No hay excusa, chicos, es una promesa del año, es decir, bueno, termino un curso para, por lo menos, para poner importancia al conocimiento. Exactamente. Así es. Luis, un gran abrazo, que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias, felicitaciones, chicos. Gracias, Canal 20.